El atleta británico Ben Conor y la Marroquís y Ham Gil Ali se han proclamado ganadores en la categoría masculina y femenina respectivamente de la 50 edición de la Media Maratón Internacional de Elche, el medio maratón más antiguo de cuantos se conocen. Yo creo que más allá de la repercusión económica que indudablemente es importante, la auténtica repercusión es la visibilidad nacional e internacional que una prueba de esta naturaleza le da a una ciudad que es patrimonio a humanidad y que aspira a ser un centro de recepción de turistas. Y aparte de eso, creo que la gran repercusión es tener las calles llenas de ilicitanos y de visitantes que vienen a disfrutar de esta gran fiesta que es la Media Maratón más antigua del mundo. En la carrera popular ilicitana se han inscrito un total de 3.200 corredores provenientes de distintas partes de España y algunos de otros países del mundo, como los ganadores de la prueba, según han explicado a 12 TV fuentes de la organización. Hoy que ha reflejado la importancia de un evento deportivo, estas características en el que se ha volcado toda la ciudad, en el que se ha visto un grandísimo ambiente, no solo hoy, sino los días previos con la entrega de dorsales, la divertimaratón que se organizó ayer por la tarde para los más pequeños. Y yo creo que ahí se ha visto lo importante que es para la ciudad y donde nos volcamos todas las partes implicadas. Este año se limitaron los dorsales, favoreciendo las inscripciones a mujeres para aumentar la participación femenina. Eso ha hecho que se agotasen a pocos días del inicio de la carrera los dorsales de esta prueba. Quería participar aquí también, hago crossfit, soy profe de educación física, así que un variado de todo. El año paso hice esta, la de Santa Pola, hace dos años también, y este año me quedé sin dorsal por dormirme en los laureles. Por los niños llevo tiempo sin practicarlo, pero el atletismo siempre me ha gustado. Sí, una, aquí de Elche, hace seis años. Pues voy a repetirla, en cuanto pueda ponerme otra vez a hacer deporte, la repetiré. Sí, he tenido que abandonar por lesión, y venía ya a tocadillo y no podía terminar. He hecho la de Caravaca, la de Benidor, pero la de Elche es la primera vez que la hago. Muy bonita, sí, sí. Hay que prepararse, eso sí. Porque puede llover, puede hacer calor, pero hay que prepararse, pero hay que hacerlas. El Ayuntamiento de Elche y los colectivos locales se han volcado con esta histórica prueba, que este año se ha consolidado con su 50 edición. Hoy destacaría la implicación que ha tenido la ciudad en esta prueba, que ya cumple 50 ediciones, y en esta ocasión prácticamente todos los colectivos sociales de nuestra ciudad se han involucrado, todas las concejalías del Ayuntamiento, todos los clubes de runners, las comisiones de fiestas, Moro del Cristiano, Semana Santa, hoy hemos tenido 32 puntos de animación y 11 de avituallamiento. Ben Conor logró finalizar la carrera marcada por el fuerte calor, con un tiempo de una hora, cinco minutos y nueve segundos, lejos del mejor registro histórico de la competición. Increíble, un gran evento, muy bueno, me encantó el ambiente, ha sido muy bueno, así que diría a todo el mundo que no ha corrido que venga a participar solo para disfrutar de la gente, del ambiente y del ruido, el ruido es increíble, la atmósfera. En la categoría femenina, la africana Siham Gilalí hizo buenos los pronósticos y logró el triunfo con claridad en el circuito con el palmeral de Elche como fondo. La medallista olímpica marroquí paró el crono con un tiempo de una hora, 17 minutos y 27 segundos.